jajajaja presenta el video chaval hey muy buenas a todos guapisimos aqui vegeta777 el gameplay de karmaland estamos hoy aqui aqui vamo atrapa te me tiras tu coca pues es un camino vamo si mirale selfie si mirale chico puta me rompe el culo Yes de ahí me paramos aqui todo el lado mira wey una lampa jajajaja jajajaja Vean los tiros ahí Vean el culo Chao, güey ¿Lo grabaste? ¿Donde? ¿Donde? ¿No lo vio? Desapaneció, güey ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso?